Vamos a probar este Historic Sultai con las Fiel of the Dead, que están baneadas en estándar. Tenemos un poquito de cada tierra, la Blood Zone, la Triome Nueva, la Harbour, la Chocland, Fastland, Skyland. Y estas tierras de Dominaria que pueden servir, o me han servido para recuperar algún Yarok, o en este caso el Golos, que voy a jugar uno porque no tengo más. Y creo que tampoco, bueno, en este mazo en particular no son tan necesarios. Voyuca, Expaxiliar, esta es para robar dos cartas, el Memorial de Eugenius, la Ciclo, Tierra Ciclo, y bueno, incorporé los mitos, el mito azul y el mito negro. Así que vamos a ver el Cyborg, los de Figurar, por si acaso, se supone que ahora salió ya Winota, la dejaron bloqueada para Historic. Así que vamos a ver qué tal anda. Este, el Coban de Dreadhorde, lo uso contra los mazos blancos que hay en Historic, porque son los que ganan muchas vidas. Después les destruyo todo y puedo devolver todos sus bichos y ahí conceden el tiro. Los que ganan vida al entrar, así que recupero todas las vidas que perdí. Vamos por el match. Mi permiso, me interesa, me interesa, me interesa. Marco, me interesa, me interesa, marco y aquí. Mi permiso, me interesa, sí sonora. Marco, me interesa, marco y aquí nos está y mirando qué, te 나�es, amado por su marco y aquí. Los traes vemos la ganzdad de forma bajos gorgeous. Amada cósmicos gracias. Pasa que a mi no hay jugando, no voy a enfrentar de nuevo. Pasa que a mi no hay jugando, no hay jugando, no hay jugando, no hay jugando. Mala mano, vamos a hacer un mulligan. Otra mano, mala, pero aquí podemos hacer algo mas y no podemos guiar. Estos son los masitos que ganan muchas vidas. No hay jugando, no hay jugando. Me olvidas como enfermo. A ver, vamos a copiar acá. Voy a aguantar un poco. Agaché. Tiene una sala de disrupción masiva y ya estoy muerto. No salió. Vamos por el segundo match. Y con solo 2 maná me hizo todo ese daño. Esto, 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 esto. Vamos a cambiar la vista. Abrobar un número. Un crasis. Gracias. Vamos a ver, ya. Me quedo. Lo necesito. Que me baje toda la caballería nomás. Hago lo mismo ahora. Tengo como sacarme eso. Uro. Pesado, pesado. Hum, complicado. Voy a dar un turno más. Si, aguantado un poquito más. Y tierra. Vamos. Que pesado. Eso, baja todo nomás. Con el que va a pegar más fuerte. El. Ajá, niño, creo. No. Están pegando lo mismo. Se lo voy a quedar ahí. Esperando Driggers como loco. No. 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 Y mira como gana por oro ese Eliott. Más tierras, y me toca. ¿En serio? Excelente A ver que si da falta No tengo verde Me falta un verde Ahí está el verde No tengo necesito Nada, oh que mal Típico 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 Otras manos malas, no me voy a caer solo por eso Es increíble cuando quiero salir tierra y tierra y tierra salen nomás Tiene que haber jugado loca, no me voy a caer de la tiendas Tengo como tienes que sacar de la tiendas Se la tiendas que se pueden hacer todo por la santa Con una tiendas que ya no se les heita Lissá una tiendas que siempre está en la tiendas Ya luego voy a caer, ya no принцип Lo haré todo Tienes más se la frustrated Si le encuentro a su cocina Lo haré todo Lo haré todo Lo haré todo Lo haré todo Tienes más dinero Te divertirte El Daxos, ay, ay, ay No, malo Ahí voy a aguantar un poco más Voy a pegar 5, 8 Si es que no entra otro bicho, bueno Que va a ser? I am a Johnny Goldberg, and I will be your friend A pure soul can inspire others Y muerto, chao No me diga el que va con esa mano, obviamente Una pequeña modificación Si Vamos por otro macho Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me voy a quedar Alto rampeo Si es que quiero ir a estas tierras No, se van a salir fuego, muchas tierras Esos protectores Rift Command No tengo maná negro Super bien Y este debe ser un mazo agro Que está un poco atrasado Aquí salió El negro Vamos a ver Salió más negro Está el segundo negro Muy bien Puede ser un winot Así que no me voy a arriesgar Vale Ehm Por 4 Ehm 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 Por 4 Ehm Sky Ehm Por 4 Y es una buen nota. Uff, me equivoqué. Uno, dos, tres. Se ha faltado uno, y debería jugar al Yarak primero y después jugar esta tierrita. Epale, rígido. Angra, mi turno, ok. Excelente. Entonces vamos a atacar. Vamos a atacar. Excelente. ¡Hum, no del pajo! se supone que le hayan baneado ya pero no, está aquí eso es súper lento la mano también se lo lento, eso es bueno interesante pero para una salia dame tierra, dame tierra tierra, gracias si no me deja la winota ahora, le voy a hacer winota el ego a la winota, parece que viene oh no uffa le diste y nada, 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 eso que difícil me va a pegar 4 perdí, salió en tierra y ese bicho me cago, golin muy bueno vamos, a ver que es con más tierra no me parto, yo tengo la ventaja se supone pero no, está muy roto este mazo winota parto primero nada de verde nada, muy bien a ver, comandamos pensé que era skydant, se va a hacer mucho vamos a atrasar un poco tierra tapiada Natalia próximo turno yarok estamos a tanto, muy buen bicho que pase nomás vamos a atrasar un poco a tanto, no a tanto, aquí vamos, vamos mirad, eso de que sintieron desagradable que me va a destruir, que me va a destruir anda fiel 80 silencio 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 que malo salió la wind que me salga una destrucción masiva, ahí estamos caballero excelente que va a hacer, va a ganar 10, no puedo retirar contadores no voy a atacar amigo, no, entonces me toca a mi no es la rampa eso es lo que necesitaba por qué no es lo que iba a hacer en bloqueo, era destrutible error de la matrix ese bicho es pesado protección contra 2 vamos a ver que es salió de la tierra mas verde 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 no 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 excelente huynota aquí tienen la mano esos 2 bicho hay muchas huynotas, que mas tienen? los temazo que sucio un guarbos chau 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 si no no así no no vino una chica ¡Gracias! ... ¡Ufff! ¿Las manas que le llaman arena?我是 pura tierra ...que mal Algo A ver si sale la tercera tierra que necesito Vale, Elvitsch Más artefactos, no salió la tierra Está quemado Último artefacto que empieza a equipar Horrible Bueno, tenemos el mano negro y ahora vamos a sacar el segundo Nani lo destruy todo Ya no salió No salió No salió No salió No salió No salió Vamos a ver...que pasa aquí necesito solo maná negro y no sale y no sale Ufff, esta que mala hoy... Aquí, aguantando solamente, seguimos la canción... Seguimos aquí... Me matamos aquí... Seguimos aquí... Lástima esperanza... Y no salió la verdad... Mala hoy... 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 Fue un ladrón... vamos a ver galletita, galletita juguetona roga, galletita mas roga, galletita mas roga, galletita mas roga, galletita mas ¡Suscríbete! 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 Vamos a matar esto, chau. Puro aguantando. Vamos a ciclar esta cara de palo. Tres cartas, cero tierra. Bueno, esta es la misma. Bloqueo. Aquí se puede, chupete. Lo que se puede, chupete. Lo que se puede, chupete. Pura chet, amigo. Pura chet. Pura chet. Pura chet. Pim. Pura chet. 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 Gracias. 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 Oh, sí. Verde. Está el verde que entró a tapeado. Bueno, red. No, 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 no. No, no, no. No, no. Me voy a bajar la vida, si quieres, hermano. Que buena. Que buena. Que buena jugado, padre. Voy a hacerle a todo. Jujo a tierra. Jujo a tierra. Jujo. Devastante. Nice. Jujo a tierra. Se quedan dos vidas. Oh, que chistoso. Jujo. Que cuatico. A ver, parece que tenemos estas cosas. No. 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 una sola tierra bloqueo, bloqueo vemos que no falta el color negro compadre, que pasa? vale, sale que luego se me va a hacer cagar eso, destruyemela destruyemela, por favor destruyemela, vamos bien compadre, gracias nosotros ahora vamos a buscar el color negro que nos falta esta la blood zone ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a salvar dos tierritas, o sea, dos cartas. Excelente. Quédale la mano, aguja de tierra. ¡Gracias! Uno a uno. No tengo nada negro. Vamos a aguantar un ratito. Excelente. Excelente. Ups, me equivoqué. Enseguiré, no me enseguiré a la Scryland. ¡Gracias! 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 Busca de la tierra. ¡Gracias! 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 Uno. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Faltó la tierra. Y nos ponemos a gozar, a gozar. Excelente. Con seda, amigo. Excelente. Ele nos ponemos. Decía de pintar. Esco. Darje de pintar. Ahora podamos estirar. ¡Suscríbete! 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 Bien, otro más Artefacto... Artenefacto... Voy a pasar a borrotear pelo lindo Andate cabrito, bájate todo Dos tierros para derechas Tchao 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 Ya, me gusta. Me gusta porque me iba a matar este monito y yo voy a devolver el ritual. Y perdiste, amigo. Ay, ay, muy bueno el caballero. Que habíamos sacado, mitos, caballero, mar y un oro. Hum, 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 hum. Moligano. Moligano. Eso. No tiene nada más que eso para ganar. No tiene nada más que eso para ganar. Más tierras. Por uno. Tres cartas en mano. No. ¿Qué podrá hacer? Tendrá algo para ser inestructible los bichos. Tendrá algo para ganar. Más tierras. Tendrá algo para ganar. Tendrá algo para ganar. Tendrá algo para ganar. Excelente, aquí tengo la Blood Zone. Amigo Yaro. 5-5. Nice. 6-5. 6-5. 6-5. 5-5. 5-5. De facto nuevamente. 6-5. 6-5. 6-5. 7-5. 8-5. 8-5. 8-5. 9-5. 10-5. 10-5. 10-5. Adiós 2-0 No sube mucho el rating esto, el ranking Cuando pierdes, te baja mucho, cuando ganas, te deja ahí mismo Qué mal Vamos al más 6 a volar El ranking nos va a tocar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Super lentos. Raising Rift. Nice. Y tirar el reto del perbajo. Super lentos. 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 Otro Riff Qué buena, qué buen cartón este elemental Yo lo juego en Modern, muy bueno, y lo estoy jugando en Standard igual Pero tuvo más resultados 4C Fires Control, de esta manera Una tierra más, eso es No, vamos a buscar Esta tierra, gracias Y... La faldera Conseguimos El Yaro quedó muy bueno Doble Trigger Que raro el mazo No te creo que fome Juega solo El mazo juega solo Así que está bañado de Story Girl No te creo que No te creo que Jajaja Mirá, ¿qué más? Hácelas todas Hácelas todas qué horrible, qué horrible macho, y fome más encima sí, claro a ver qué fome otro rifle descarte la mano o tierra ay también estoy con eso esa tierra no la tengo, esa tierra me falta va a robar, qué va a hacer amigo va a buscar, va a robar, va a hacer toda qué fome otro más, concha de su madre qué horrible te siguen saliendo en tantos videos choc 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 shouted choc 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 ¡Suscríbete al canal! No lo tiene, increíble, ¿eh? No lo tiene. 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 No lo tiene.